Bienvenidos camaradas, este es un aviso para informarles que llegó el paquete de trifecta Este es sin duda uno de los mejores paquetes del juego Y viene con 3 armas cuerpo a cuerpo, 3 armas secundarias, 3 armas principales y 3 mochilas Las armas secundarias son bastante buenas, tenemos la MAC-11, una pistola ametralladora de 32 tiros 9mm La M8, una pistola checa de 27 tiros 9mm y un revólver dorado que no es muy especial que digamos Las armas principales del paquete son la MP-X, un subfusil de 6 libras 9mm con capacidad de 40 tiros y mira La M4 CQVR, un rifle de asalto muy compacto de 5 libras con mira y cargador de 40 tiros Y la Honcho, el AK-47 de mayor daño ojo con capacidad de 50 tiros y también mira Las armas cuerpo a cuerpo son decentes en su mayoría, un bate de béisbol, un cocri dorado muy frágil Y una llave para armas, ninguna de estas es especial Las mochilas son de lo mejor, estas tienen 7 espacios y pesan solo 1 libra Muy recomendadas para sobrevivientes con habilidad de maratón que buscan ir ligeros Les doy camaradas, buena suerte Bueno camaradas, espero que les haya gustado este video Si les gusta lo que hacemos denos like Si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar al video déjanos un comentario Si no se quieren perder nuestros videos no olviden suscribirse, hacemos unos 4 o 5 por semana Y también aquí les dejamos dos videos que les pueden interesar ¡Córtense bien!